Son más de ocho paralizaciones en la construcción del hospital de la provincia de Pomabamba, cuyo presupuesto ya supera los 500 millones de soles. En esta ocasión se han retomado las obras con intervención del Instituto Nacional de Infraestructura, que garantiza la continuación del proyecto, anunció el Burgo Maestre Provincial. Sí, por el tema de presupuesto, el año pasado se paralizó, luego también por el tema de infraestructura, que había ciertas fallas, por el tema de geología, bueno, se había paralizado, pero a la actualidad viene continuándose el trabajo en todos los pabellones, solamente que nos indicaron que el pabellón A todavía seguía en observación. Entonces, en ese sentido, espero que dentro de poco ya continúen el trabajo y tengamos nuestro hospital ya en avance. Tengo entendido que la NIN ha intervenido, ¿no? Claro, sí, ha venido la misma gerente, ¿no?, a evaluar todo ese trabajo y sí, estuvo bastante satisfecho, ¿no?, por lo que se venía dando. Más o menos, ¿a qué porcentaje ya de avance está...? No le podría decir, serían responsables de responderlo. De otro lado, informó que están priorizando algunos proyectos con el gobierno regional de Ancash, entre ellos el tema de la electrificación de todos los poblados y el mantenimiento de las carreteras que están completamente destrozadas. Bueno, en el gobierno regional tenemos temas de mantenimiento de carretera, luego también tenemos saneamientos que se han presentado, justamente estamos entrando para poder darle seguimiento, ¿no?, a nuestros proyectos. Asimismo, a nivel de PRONIE, tenemos también el Colegio Fidel Oliva Escudero, que se ha subido al sistema, cuyo plazo, ¿no?, ha vencido el 3 de mayo, y luego también tenemos nuestras defensas ribereñas, ¿no?, de ambas márgenes de Pomobomba y en la parte alta de Jancapamba. El tema de la carretera es latente en estos momentos, preocupante. Sí, la vez pasada que tuvimos reunión con el gobernador regional, nos informó de que sí o sí tiene que partir del perfil. Entonces, ha estado en ese compromiso, ¿no?, de querer hacer de que se elabore el perfil y estaban elaborando el TBR. Asimismo, también venimos, bueno, viendo ya el inicio de nuestro trabajo de la electrificación de las 20 comunidades, que sí, efectivamente ya se inició, ya han pasado las lluvias, los postes y otros materiales ya están llegando a Pomobomba. Ahora, con respecto a la carretera, ¿esto va a conllevar todavía tiempo? ¿Entretanto, hay un compromiso de apoyo mutuo? Bueno, tendremos que, en este caso, ¿no?, impulsar el desprendimiento, ¿no?, de PROVIAS Nacional, para que pueda tener mantenida la carretera, las rutas que corresponden, ¿no?, a ellos en esta longitud. Por lo pronto, ¿cómo está?, ¿en qué condiciones está ahora? Bueno, así como está, estamos transitando, pues, ¿no?, casi está en pésimas condiciones, ¿no?, en pésimas condiciones. Pero hay maquinaria y contingencia que pueda estar habilitando. Vemos de que hay personal, pero eso no es suficiente, ¿no?, tiene que hacerse otro nivel de trabajo. ¿No hay una maquinaria pesada por ahí, por esta zona? Ahí, pero no están haciendo el trabajo.